IGLESIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA PRESENTA Y SU SUEGRO LES IBA A VISITAR CON CIERTA REGULARIDAD SU YERNO APROVECHABA PARA HABLARLE DE LAS COSAS DE DIOS POR ESOS DÍAS UN JOVENCITO DE NOMBRE CRECENCIANO GODÍNES ROCHA ENFERMÓ DE PALUDISMO Y SE FUE A TUXPAN A CURAR POR LO QUE ESTABA HOSPEDADO CON DON EMIGDIO Y ESTE TAMBIÉN LO EVANGELIZÓ ERA UN JOVENCITO INQUIETO Y BAILERO PERO AL HABERSE PERCATADO QUE LA SANTA BIBLIA ENSEÑA QUE HAY QUE ALEJARSE DE LOS PLACERES MUNDANALES DEJÓ EL BAILE Y SE HIZO DEVOTO TAN ES ASÍ QUE FUE UNO DE LOS PRIMEROS QUE FUE A ESTUDIAR A MONTEMORELOS DON JOAQUÍN COMO ERA HOMBRE SINCERO Y MUY DEVOTO EN EL CATOLICISMO TENÍA RESPETO Y MUCHO APRECIO POR LA SANTA BIBLIA Y CUANDO YÓ LO QUE ESTA ENSEÑA ACERCA DE QUE HAY QUE GUARDAR LOS MANDAMIENTOS DE DIOS SE DISPUSO A OBEDECER Y ABRAZÓ SU SANTO MENSAJE EN SU CORAZÓN DON EMIGDIO HERNÁNDEZ LE DIO A DON JOAQUÍN UNA SANTA BIBLIA GRANDE Y SE LA TRAJO A SU PUEBLO CUANDO COMENZÓ A LEERLA INVITÓ A VARIOS DE SUS AMIGOS PARA QUE ESCUCHARAN FUE EN EL AÑO DE 1938 CUANDO DESDE TUXPAN ENVIARON A UN MISIONERO LAICO QUE RADICaba EN TOTOLAPA AUNQUE TODO ESE LUGAR COMPRENDÍA POZA RICA ESE MISIONERO SE LLAMABA DON ENCARNACIÓN LUNA ERA UN HOMBRE VERSADO EN LAS SAGRADAS ESCRITURAS AQUELLO QUE LES HABLÓ LES CONMOVIÓ SU MENSAJE ERA CERCA DE LA SEGUNDA VENIDA DE JESÚS LO HACÍA CON TANTO FERVOR QUE PARECÍA QUE SUCEDERÍA YA EN ESOS DÍAS PREDICÓ ALGUNAS NOCHES DON ENCARNACIÓN EN CASA DE DON JOAQUÍN Y LUEGO DIJO ESTE MENSAJE DEBEN OÍRLO EN TODO EL MUNDO CUANTO MÁS LOS QUE VIVEN EN ESTE LUGAR QUIERO IR A OTRO BARRIO PARA ANUNCIAR A LOS QUE VIVEN ALLÍ PORQUE TAMBIÉN A ELLOS JESÚS LOS AMA Y DEBEN PREPARARSE PARA SU REGRESO ¿HAY ALGUIEN QUE QUIERA PRESTAR SU CASA PARA QUE ALLÍ SE PREDIQUE? DON JULIÁN DIJO MI CASA ESTÁ DISPONIBLE Y YO ME ENCARGO DE INVITAR A TODOS MIS VECINOS UNAS POCAS NOCHES PREDICANDO ALLÍ Y LUEGO PREGUNTÓ OTRA VEZ ¿DEBO IR A OTRO LADO? ¿Habrá ALGUIEN MÁS QUE ME PRESTE SU VIVIENDA? AHORA DON ABRANDO OLIVARES DIJO EN MI CASA SE PUEDE INVITARÉ A MIS PARIENTES Y VECINOS PARA QUE ESCUCHEN MÁS TARDE ACORDARON QUE EN LA CASA DE DON JOAQUÍN VERA SE HARÍAN LAS REUNIONES EN LAS NOCHES DOMINGOS, MIÉRCOLES, VIERNES Y MAYORMENTE LOS SÁBADOS EN LAS MAÑANAS Y EN LAS TARDES ENTRE LOS PRIMEROS QUE SE CONVIRTIERON AL ADENTISMO Y LO CONFIRMARON MIGIANTE EL BAUTISMO FUERON LAS SIGUIENTES PERSONAS LLEGABAN COMO SIMPATIZANTES TOMARON EL ACUERDO DE COMPRAR UNA CASA GRANDE QUE HABIA SIDO DE Wenceslao, Gardona EL YA HABIA FALLECIDO Y SE LA COMPRARON A DOÑA Agustina QUE TAMBIÉN ERA MIEMRO DE LA CONGREGACIÓN ADVENTISTA CASA GRANDE COMO DE 15 METROS DE LARGO POR UNOS 8 DE ANCHO Y NO TENÍA DIVISIONES FÁCIL SE ACONDICIONÓ COMO PARA AUDITORIO O TEMPLO ESO FUE EN EL AÑO DE 1942 POR EL AÑO DE 1946 SE ESTABLECIÓ EN LA GUADALUPE UNA ESCUELA PARTICULAR LLAMADA BENITO JUARES QUE RESPALDABA LA IGLESIA ADVENTISTA MUCHOS JOVENCITOS FUERON A ESTUDIAR ALLÍ AUNQUE HABIA QUE PAGAR LAS MAESTRAS DE ESTA ESCUELA ERAN PIEDAD LECHUGA JOSÉFA LECHUGA Y OFELIA TAMBIÉN LECHUGA PUES ERAN TRES HERMANAS QUE HABÍAN VENIDO DE NECAXA PUEBLA COMO FRUTO DE ESTA ESCUELA DOS JOVENCITOS SE FUERON A ESTUDIAR HASTA QUE LLEGARON A SER PROFESIONISTAS MOISÉS HERNÁNDEZ VADILLO Y LUIS HERNÁNDEZ VADILLO LOS PRIMEROS DE ESTA COMUNIDAD QUE SE DESTACARON COMO PROFESIONISTAS EL PRIMER PASTOR ADVENTISTA QUE ATENDIÓ A ESA CONGREACIÓN FUE EL MINISTRO JOSÉ CARPINTERO QUE RADICABA EN VILLAJUARES PUES ALLÍ SE CASÓ YA QUE HABLAMOS DE CASAMIENTO EL PRIMER MATRIMONIO RELIGIOSO QUE SE CELEBRÓ EN LA IGLESIA ADVENTISTA EN LA GUADALUPE FUE EL DE DOMITILIO VICTORINO CON LA SEÑORA PETRA BARRA QUE RADICABA EN CASTILLO EN EL AÑO DE 1948 Y EN EL AÑO SIGUIENTE EN 1949 SUCIDIERON DOS BODAS AL MISMO TIEMPO ALFONSO SÁNCHEZ GONZÁLEZ SE CASÓ CON LA SEÑORITA TOROTEA HERNÁNDEZ VADILLO CRECENCIANO GODÍNEZ SE ENLAZABA CON LA SEÑORITA RUTE PÉREZ ASÍ QUE HABÍA POR LO MENOS COMIDA EN ABUNDANCIA EN TRES CASAS EN LA CASA DE DON FIDEL EN LA CASA DE DON FILIBERTO Y EN LA CASA DE DON JULIÁN GODÍNEZ ESE DÍA FUE LA FIESTA DEL PUEBLO FUE EL PASTOR EUSTANO HERNÁNDEZ EL QUE OFICIÓ ESTAS TRES BODAS ANTES MENCIONADAS OTRO PASTORES QUE TAMBIÉN APACENTARON A ESTA CONGREGACIÓN DE AQUELLA ÉPOCA FUERON LOS SIGUIENTE SE PENSÓ EN HACER OTRO TEMPLO MÁS GRANDE Y MÁS CÉNTRICO DON ODILON VERA DONÓ UNA PARTE DE SU SOLAR Y LA OTRA PARTE SE LA COMPRÓ A DON JUAN REYES POR EL AÑO DE 1950 Aún estaba aquí el pastor José Carpintero porque se hizo el intento de construir el templo de adobe hecho de barro y zacate colorado pero este barro no era muy apropiado para hacer esos adobes y se optó por hacerlo de ladrillos así que se trajo este material desde Tulancingo Hidalgo con cooperaciones y con trabajos unidos los hermanos hicieron la construcción de las paredes y el techo que se le puso fue de lámina de asbesto en 1951 se inauguró el primer templo adventista del centro cabe decir que fue el primer templo de material que se construyó en esta gran zona este templo nos dio servicio por mucho tiempo más de 45 años hasta que por causa de un fuerte temblor las paredes se agrietaron y el seguro pagó y se demolió por lo tanto se hizo el que ahora tenemos más grande, más ancho y más cómodo este templo se reinauguró en 1999 ya nos ha dado 18 años de servicio bueno es hacer mención que por la gracia de Dios de este lugar se levantó el mensaje adventista a muchos lugares como sea la defensa, el Xúchil, la mesa de Metlantuyuca Miquetla, Castillo Teayo, Papatlarillo, Mi Guapa y varios lugares más bueno es hacer mención que de esta iglesia salieron varios misioneros como Alfonso Sánchez González ahora jubilado por la misma organización Eduardo Ruiz Aguilar que sirvió como obrero por 52 años consecutivos y ahora también está jubilado también fueron misioneros que salieron de aquí Clotilde Flores Honorio Reyes Cardona y Juan Vera Godínez que sirvió por más de 25 años la iglesia adventista ha servido al pueblo por su gente de buen comportamiento libre de vicios y colaboradores como organización adventista favoreció al pueblo dotándola de agua potable eso costó varios miles de dólares ojalá siga sirviendo se cuide y se le dé mantenimiento porque este servicio siempre se requerirá muchos adventistas bajaron a la tumba y descansan en el Señor esperando el regreso de su Salvador Jesucristo el pueblo mismo de la Guadalupe tiene dos iglesias organizadas y dos filiales son también muchos adventistas que desde aquí han ido a otra parte dando testimonio de su fe y esperanza los que hoy aquí militamos lo hacemos con mucho esfuerzo pues nuestro Señor Jesús mismo dijo el camino de la vida es estrecho y la puerta angosta y no son muchos los que andan por él ni multitudes los que entran por ella amigo que nos escuchas y que nos acompañas te invitamos a que eches tu suerte con Dios y como nosotros te aferres del brazo del Todopoderoso de nuestro Señor Jesucristo para que en su venida tengamos confianza y a la muerte no le tengamos miedo su promesa es que nos resucitará fraternalmente sus hermanos adventistas de la Guadalupe de la Guadalupe de la Guadalupe Amén. Amén.